Música Pues esta tutela surge de una preocupación que teníamos especialmente los jóvenes y es que empezamos a investigar sobre la situación de deforestación en la Amazonía y nos dimos cuenta que la tasa de deforestación, como lo presenta el IDEAM y sus alertas tempranas de deforestación, aumentó de una forma abrupta entre 2015 y 2016 y esto lo contrastamos con los compromisos adquiridos por Colombia tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esa incongruencia nos hace investigar más el tema y nos damos cuenta que tanto las entidades del nivel nacional como las regionales y las locales estaban omitiendo sus deberes de protección ambiental en esta región que es conocida como el pulmón del mundo. Eso nos hace querer llevar a alguna acción concreta para frenar esta situación porque no queremos que el Amazonas llegue a un punto de no retorno en el que el ecosistema cambie de manera bruta y además este tema de la deforestación está directamente relacionado con el cambio climático. Lo que quiere decir es que la Amazonía es titular de protección especial y que como ecosistema debe protegerse su integridad. El fallo de la Corte Suprema invita a pensar en el principio de solidaridad de solidaridad no solo con los seres humanos con los que compartimos el mismo tiempo o espacio sino solidaridad con los seres sintientes y con los demás seres con los que compartimos el planeta. Entonces es una invitación a pensarnos de manera solidaria y a dejar de lado pensar únicamente en nuestro interés propio y ver cómo nuestras acciones también tienen un impacto sobre las otras vías y sobre el planeta en el que vivimos.